Hoy la novedad es Cuentos para hablar 3, que se une a la exitosa colección de Cuentos para hablar y Cuentos para hablar 2. Libros que trabajan la praxia, la discriminación auditiva, la conciencia fonológica, el vocabulario, la comprensión y la expresión para estimular el habla durante las etapas de infantil y primaria.